Desesperados se encuentran los trabajadores de la mina chépica de Pencaue. Hace más de un mes que no reciben sueldos y en algunos casos hasta dos años sin el pago de sus imposiciones. La angustia de no poder llevar el sustento a sus hogares los motivó a tomar medidas de presión más extremas. Así es como esta mañana se tomaron la ruta que conecta Atalca con Pencaue, generando un taco por cerca de 20 minutos. Vamos para dos meses sin suerdo, porque una empresa extranjera nos mandó más dinero, entonces quedamos sin suerdo. Los deben un año o dos años de cotizaciones y usted comprenderá que al no tener nuestros papeles al día hay muchas cosas que al día de hoy tenemos problemas. No podemos cumplir con nuestro compromiso financiero. Durante las últimas semanas, este grupo de trabajadores, 70 en total, han solicitado ayuda a las autoridades con el objeto de gestionar el finiquito de sus funciones en la empresa minera Polar Starbining, que ha cesado las labores de extracción de oro y otros minerales. Hay ayuda económica en cuanto a comida, pero eso no paga una cuenta, no me paga la U de nuestro hijo en el colegio, usted no paga los servicios básicos, entonces cada día se los complica más. Entonces, si nuestras autoridades no hacen nada y nadie responde por nosotros, vamos a iniciar otro medio de presión. Las instalaciones de la mina están tomadas por los mismos trabajadores con el objeto de llamar la atención y por sobre todo concretar una entrevista con autoridades de minería y del trabajo para buscar una solución al grave problema que enfrentan, mientras reciben apoyo de la gobernación y el municipio. La gente está reclamando por un derecho que es propio de cada trabajador, su sueldo y para qué decir las cotizaciones previsionales, el seguro de cesantía una vez que terminen sus contratos de trabajo, entonces para nosotros realmente es una problemática importante que estamos viendo cómo solucionar a través de distintos servicios, pidiendo los apoyos para hacer un poco de presión para que estos inversionistas extranjeros o nacionales cumplan con estos trabajadores. Huelgas de hambre, nuevas manifestaciones públicas son parte de las medidas que se encuentran en la programación de estos trabajadores que necesitan ser despedidos para regularizar su situación y con ello retomar sus vidas en la búsqueda de una nueva fuente laboral.